¡Ay, ay, ay! Y ahí le va para todos mis amigos el nuevo progreso San Marcos, mi señor El Correo de Salva, que Dios nos tenga la gloria Nuevo progreso San Marcos, hoy sufre grande dolor Los tragos saben amargos, porque murió Salvador El más querido del pueblo, en noviembre se murió El domingo en la mañana, el corazón le falló Al hospital lo llevaba, pero al entrar se murió Allí la gente lloraba, no había una explicación Había ganado pa'l calde, el pueblo empezó a soñar El esfuerzo no fue en balde, así solían comentar Pero la muerte más tarde, ya no lo dejó llegar Salva fue un hombre muy bueno, vivía para servir Con los pobres olvidados, lo miraban convivir Ayudaba a los enfermos, decía para esto nací Sus hijos están llorando, su esposa Rosy también Los amigos suspirando, nadie puede comprender En la iglesia están llorando, por el que se dio a querer Hospital de la familia, salva ya no va a llegar Los doctores lo querían, con él podían contar Ahora ya está en la otra vida, ya lo fueron a enterrar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video